Vamos ahora con noticias de Bogotá, porque la ciudad vivió una noche violenta. Tres casos de sicariato golpearon a la capital. Uno de los hechos ocurrió en el sector de Bozalinda, donde un hombre atacó con arma de fuego a una familia. En el atentado, un niño de cuatro años resultó gravemente herido. El otro caso se presentó en el barrio El Lago. Allí, un motociclista le disparó a un reconocido comerciante de ese sector. Y en San Benito, en el sur de la ciudad, la policía encontró en una vía pública a un joven de 22 años con signos de violencia. Vamos al hospital de Kennedy, donde permanece el niño víctima de este ataque. Sara Gudelo, ¿qué dicen los médicos? ¿Cómo está el niño? Joana, televidentes, buenas tardes. Lo que han dicho los médicos del hospital de Kennedy es que en las últimas horas el niño de cuatro años fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es reservado. Quiero contarles qué fue lo que ocurrió. El niño de cuatro años se encontraba en brazos de su padre y también acompañado por su madrastra. Ellos iban caminando por una calle de Bozalinda, en el sur de Bogotá. En ese momento atentaron contra ellos en varias oportunidades y una de las balas le cayó en la cabeza o le impactó la cabeza del menor. Esto fue lo que ocurrió anoche en el barrio Bozalinda, pero recordemos que otros dos casos, otros dos casos de sicariato se presentaron en las últimas horas en Bogotá. El primer caso ocurrió en el barrio Bozalinda, sur de Bogotá, a las 10 de la noche. Una familia salió de una peluquería y caminaba por esta calle con un bebé de cuatro años en brazos. De repente un sujeto les disparó en varias oportunidades. Uno de los disparos impactó al niño, dejándolo gravemente herido. En un comunicado, la Secretaría de Salud aseguró que el menor fue intervenido quirúrgicamente y que su estado de salud es reservado. La policía judicial ya está frente al caso, está realizando las verificaciones de cámaras de seguridad y algunas versiones que nos está dando la comunidad frente al hecho. El otro hecho se presentó en el barrio El Lago, en el norte de Bogotá. Un comerciante de 39 años, dedicado a la venta de computadores y accesorios, fue atacado a bala por dos hombres a bordo de una motocicleta. El hombre salía de un centro comercial ubicado en la calle 79, a la altura de la carrera 16, cuando ocurrió el hecho, perdiendo la vida en el lugar. El último fue en esta calle del barrio San Benito, en el sur de Bogotá. Un joven, de quien se desconoce su identidad, fue atacado al parecer por una mujer que se movilizaba en bicicleta con arma de fuego. Recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar. El mensaje contundente para los bogotanos y para todos aquellos que están infringiendo la tranquilidad y la seguridad de los bogotanos. Estamos trabajando en equipo, estamos dando resultados. Según la Secretaría de Seguridad en Bogotá, en lo que va corrido el 2019, los homicidios han disminuido en un 19%. Hace pocos minutos, la directora regional de Bogotá, del ICBF, se pronunció aquí en el hospital de Kennedy sobre el caso del niño. Recalcó la importancia de dejar a los niños por fuera de los conflictos de los adultos y aseguró que están esperando que el padre y la madrastra del bebé salgan de peligro, que están también internados en el hospital de Kennedy para poder hablar con ellos y esclarecer qué fue lo que ocurrió. Ellos están en este momento siendo atendidos también, la señora también resultó herida, el papá del niño con heridas menos graves, pero en este momento están adentro y estamos atentos con nuestro equipo de Defensoría de Familia a poder hablar con ellos. Bienestar Familiar aseguró que en lo que va corrido del año, solo en Bogotá se han abierto 664 casos de protección a los derechos de los menores, tan solo aquí en Bogotá, una cifra alarmante y por eso el llamado del Instituto de Bienestar Familiar para que los niños o para que los padres protejan a los niños. En la información desde el hospital de Kennedy, Sara Gudelo, Noticias RC.